Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. FATCANIC entrega título de técnico general en refrigeración y aire acondicionado a 7 costeños. 72 trabajadores de la salud muertos por COVID-19 y más de 600 infectados. La nube de polvo del Sahara saldrá del territorio nicaragüense entre el viernes y sábado, según el ingeniero Agustín Moreira. Suiza se suma a las sanciones de la Unión Europea contra la dictadura de Ortega y Murillo. Miles de dólares en pérdidas deja incendio en el barrio Pancasán la madrugada de este jueves. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!